Bueno, vamos a ver la animación del corte número 0, que en el vídeo decía que era sencillito, pero después, cuando lo he revisado, es un poco más complicado. Venga, vamos allá. Empezamos hace millones de años, en un océano primitivo, se sedimentan unos materiales que en el precámbrico quedarán por metamorfismo, aumenten la presión y la temperatura, te darán lugar a neis. Estos neises se van a plegar y van a salir fuera del nivel del mar, se van a erosionar hasta formar una penillanura, y después van a bajar otra vez bajo del nivel del mar y se va a producir una inconformidad. O sea, hay una inconformidad entre esos materiales precámbricos y todo lo demás. ¿Por qué? Pues porque no hay un metamorfismo de contacto ni una transición entre unas cosas y otras. Después se sedimentan las calizas y los conglomerados en el fondo del mar y toda esta serie sufre una compresión en la origen caledoniana-larciniana de la era primaria, porque estamos hablando del cámbrico, y va a sufrir un plegamiento que la va a sacar toda la serie fuera del nivel del mar. Aquí está el mar, después viene otra vez otra erosión y se erosiona todo hasta formar una penillanura. Muy bien. Ahora hay que ir con cuidado porque el estato 5 tiene pisadas de dinosaurios. Probablemente por isostasia toda la serie baja otra vez. Yo había puesto aquí baja fuera del nivel del mar, pero no no baja de bajo el nivel del mar porque hay pisadas de dinosaurios. Entonces lo que habría sería una transgresión marina. Aquí ahora voy a dibujar que todo esto va a estar abajo del nivel del mar, pero es que no puede estar bajo el nivel del mar porque los dinosaurios no van andando por el fondo del mar. Entonces después de haber dibujado todo esto, pues lo voy a borrar porque lo que se produce no es que el terreno cae bajo el nivel del mar. Aquí es cuando me di cuenta. Lo que se produce es una regresión marina. El mar se va y en una playa poco profunda o en un laguito tal, pues los dinosaurios caminaban por estas arenas y dejaron sus huellas. Años más tarde, una regresión marina, una transgresión marina cubre otra vez la zona. Hay animales marinos por aquí, se depositan estas calizas y bien, ya tenemos que estamos en esta fase. Esta fase va a sufrir un nuevo plegamiento, un nuevo plegamiento. Aquí he dicho que en esta fase de aquí abajo se producía una falla, pero como veréis no se produce una falla porque la falla es muy recta y la falla se produce ahora. Cuando este plegamiento saca toda la serie fuera del nivel del mar, aquí ahora se va a fracturar en todos estos esfuerzos y entonces se va a producir la falla. ¿Por qué es en este momento? Pues porque la falla es, tiene un labio de falla recto y se hubiera plegado con el gran anticlinal ese. Aquí ahora se produce la falla, la falla continuaría recta, esto pues me di cuenta luego, porque ya te digo, yo creía que era una cosa bastante sencilla, pero tenía su complejidad. Lo que pasa es que la discontinuidad entre 1 y 2 no está marcada en el dibujo y por eso pues empezaron ahí los errores. Ahora cuando estamos en este punto, un glacial enorme, porque ahí veis que la escala pone un kilómetro, esto sería un valle glacial de lo menos 4 o 5 kilómetros, va erosionando el valle y se forma un valle glacial en forma de U y por último una intrusión magmática produce un volcán con las andesitas estas y ya tendríamos ahí que el corte de abajo y el corte de arriba son iguales. Así que fin.